ya se lo voy a echar solo eso porque si no va algo rico se ve ya echaron las papitas también va super rico la daniela nos está agregando agua si, ahí en la pre-free aquí tiene la daniela en la pre-free no lo echamos todo porque si no va a tener mucho chile y apio que le falta que le agreguen la crema ya cuando ya esté cocidita la crema eso es lo último que se podía decir y el fresquito que ya está hecho va solo de servirlo y ya tomarlo vámole claro entonces vamos a esperar un poquito vean vean amigos así es como va quedando este pollito en crema ahorita le vamos a agregar estas cremas son criollas puras aquí le dicen va no se y las otras ya llevan dicen que ya llevan agua o no se que las de primavera no ellos también tienen crema pura y crema que ya le echan agüita y harina en cambio esta es la pura 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 que ricos y huele ustedes tienen telepatía ya me di cuenta de veras que casi siempre no se porque ajá vieron que yo igual con azar a ver pero y es que nosotras no pasamos tanto tiempo juntas va bien solo los días que se separan el sábado y domingo y no están todos los días ay no es como que yo diga eso con azar mira mira que rico no se pero a mi me encanta la crema bien rica a mi me gusta la queso yo miro que no va a necesitar agua verdad si no se le va a ir el ya vi si lo mueve con el coso lo que le echo le va a echar los tres si digo yo para que salga bien rica espeso si la otra vez a dos libritas de pollo le eche cuatro cremas y quedo así de bien rica a mi me gusta echarle mucha crema pero solo que yo no hago los pedazos porque ustedes están aquí me dio pena pero la crema la crema digo yo el pollo yo lo hago en pedacitos chiquititos y porque no me dijo no pero también lo iba a hacer así esta es la diferente esta es la que lleva harina esta la compraste aquí mira como se mira como que si fuera una pasta mira solo echar en la mitad si se ve la diferencia se ve ustedes no como la otra que se hacía así hasta el color es diferente verdad si echémoselo todo si ya va mas de la mitad aquí va a hervir un poquito y cuando ya agarre el sazoncito de la crema le vamos a sacar a las patojas y luego le vamos a echar el oroco el soroco dijo mi hermana porque no les gusta a usted tampoco le gusta el oroco pues yo no lo he probado pero no importa échale yo como una de todo porque a mersi si no le gusta no le gusta bueno entonces vamos a esperar del sabor ahorita lo vamos a probar bueno amigos entonces le echaremos el oroco le esta echando el oroco a mersi ya se le saco bueno ella ya saco su su porción no tiene mucha hambre mersi que le regalan unos chones eso ajá ajá ahi esta mire como huele de rico para ir a jugar fútbol si a ver mire una licra para ir a correr no para jugar fútbol esta buena ajá ajá bueno entonces continuamos ya la gaby pico lo que es el ciego ahi ya de nada si ya que esta fresco y ahorita la daniela también fue sacar lo que es el fresco de jamaica ya que pues nosotros decidimos ya no hacer el fresco de tamarindo ya que pues el fresco de jamaica sale esta mas rico yo ya ando con mi platita y todo ya tiene hambre no esperame 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 me va a quemar la comida y la mersi hay que apagar yo digo que ya hay que apagar ese ya esta ese como se llama el oroco ese ya esta cocido el elefante si ya esta cocido crudo no hemos comido el oroco ustedes yo no sabia que la carnaza se podia comer asi como ensalada de mango no sabia no sabia quien le enseño hasta que vi en facebook la carnaza tenia chamoy, tajino no sabia pero yo creo que hace mal y sabe bien hace mal hace mal bueno gracias a daniela por el almuerzo si se le agradece muchisimo esta bien duro yo lo quiste yo a mi me da miedo si la tia mamá también trae ahí lo que son platillos y bueno con cuidado ahí entonces la morena es que la emoción va lo que es el fresquito a usted morena le gusta mas el fresco jamaica ah si o le gusta mas la coca no el fresco siempre es morena las veces que yo he estado aqui y ya con el tiempo tal vez una vez la he visto mas tomar pero de ahí sinceramente vean amigos ese fresco se ve delicioso deli deli yo cuidando mi comida de las mosquitas es que hay bastantes mosquitas aqui va es por el potrero digo yo ahorita hay moscas por donde quieran miran que el mosquero se ha alborotado cae mal pero porque será? masca y mosca ajá hay un mosquero hay como dos bien grandotes que están ahí un mosso caen mal a la cara a todo no le cae mal feo sin modo hay muchas disculpen solo que mesa si es solo esta chiquitilla hay otra pero la esta ocupando el gordo no se preocupe Daniela no te preocupes aqui comemos voy a meter el hielo adentro y lo voy a echar otra vez y el tono ya esta esperando pones tu trapito pues no yo ya no mosca el tono no me pones tu trapito aqui ve si no quieres no si no quieres nada mira papa me ponia mi mama para comer veni para acá me sentaba en la pierna todavía y todavía te deshacia la comida? todavía puro lorito de ahí come mi lorito te deshacia la mamá que te deshacia la mamá que te deshacia la mamá que te deshacia la mamá perico te deshacia la mamá ahi esta pues yo digo que ya la mamá todo se le hace falta un poquito a lo rojo será que no se puede yo miro que ya estais viendo vean amigos vean amigos hay miedo esta mi trapadera siempre disculpen si se les va a antojar el almuerzo y entonces bueno Daniela desde ya agradeciéndole por el rico almuerzo que nos envió el dia de hoy muchísimas gracias gracias Dani gracias gracias si porque la verdad es que del tiempo que yo llevo acá no habíamos ido a cocinar a ninguna casa de algún integrante la Daniela fue la primera que nos invitó cabal pues ver si ustedes si han ido a comerlo yo siento que para la próxima a la casa de algún integrante vamos a ir si es que nosotros antes cocinábamos de hecho anda mi mamá fueron varias veces mi mamá mataba gallinas si va a la próxima digo yo que vamos a la casa de tono y luego a la mía primero dios si primero dios si primero dios también vamos a ir de mi tía también vamos a ir de mi tía mi tía dijo que nos quiere invitar a unas gallinas y sinceramente vieron que cuando nosotros comemos gallinas las gallinas salen pero buenís no sé por qué pero nosotros le damos un toque al caldo sinceramente el grupo de son chapín si sabe y la bebida muchas verán hacemos unas sombras instantáneas también eso tan deliciosos y entonces verán ya la Daniela empezó a servir hasta lo que le da si quieren vayan agarrando ahí porque hay muchas porque eres píralo ven 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 que rico pechuga Daniel me vas a ganar un pedacito de pechuga por favor ahí escojan sus piezas ¿data de mes? la Mercy lo agarró y la Mercy se sirvió también más lo que pasa es que el mío no tiene loroco ah a usted no le gusta con loroco ajá tal vez van a criticar que ya andaba con el plato de comida pero es que si no iba a salir con olor a loroco si no le gusta a ver si le pasa un mango el mío es el chiquitito como huele de rico hoy vamos a comer todos juntos bueno entonces dale el toque ya lo probé esta delicioso de los probaste esta delicioso si pero puede esperar que se sienten todos si verdad para que todos si es mala onda que yo pienso ya está ya está pero por si le da hambre a alguien más es que ellos ya comieron cuando nosotros venimos va a tener una reserva va si por si las moscas ahí para David que come bastante ahí lo compartimos con el toque con el toque a veces cuando sobran platillos ahí aquí hay gracias que tal está esta delicioso quien nos preparó puede va a decir los otros entre todos si eso es lo que yo no metí mano ahí siempre pero lo está grabando si en algo les está ayudando cuando yo grabo le digo que rico nos quedó la comida porque ayudo a vos a grabar la tía y el nene y la Sara no vienen porque cuando nosotros venimos ellos ya habían preparado el domingo y ellos ya no y ellos almorzaron ya si no que estuvieran con nosotros acompañándonos y mira que bueno está David está buenísimo sinceramente se me está haciendo agua la saliva mira David y peor que no vemos y ya son las diez y media van a ser las diez y media me dice la Gaby y todo se queda viendo a mí me dio hambre ya te dio hambre porque acabamos de comer si es que ya son como las diez y media que hora era eran las dos de la tarde eran las dos de la tarde iban a ser como las uno y treinta y ocho no una cuarenta y cinco era ya una cuarenta y cinco una cuarenta y cinco era la Gaby y a decirle que ahorita son las cuatro de la tarde tres y veinte son no las dos son tres y veinte ah si las tres con quince segundos bueno entonces un buen provecho ahí para todos gracias gracias están disfrutando está delicioso comenten verdad a que otra casa les gustaría que fuéramos ahorita pues como les dije cocinamos así rapidito pero tal vez para la próxima puede ser que en casa de Gaby o en casa de Antonio si en casa de Antonio le puede hacer un churrasco también bastante bueno o hay que digan que les gustaría que cocinaramos ya que dicen que es solo pollo no pues si entonces ahí a los suscriptores y suscriptoras comenten que casa les gustaría que cocináramos próximamente y que les gustaría que cocináramos verdad y entonces buen provecho chicos nos vemos en un próximo video y y y y y